Declaramos Señor, un día Señor donde tu gloria desciende, hágase su voluntad mi Dios. Declaramos Señor, un día Señor donde tu gloria desciende, hágase su voluntad. Declaramos Señor, un día Señor donde tu gloria desciende, hágase su voluntad. La bendiste, la probaste, te gustó y la disfrutaste. ¿Y qué tengo que hacer para salir de este tormento? Me conformo que tu alma me quede hasta lo eterno. No Jesús, yo no quiero estar en un infierno. Tienes una segunda oportunidad para que testifiques al mundo que yo morí en una cruz para salvarlos y que no quiero que vengan a este lugar. Diles que no importa cual sea su pecado, yo les amo y soy real. ¡Cállense a la gloria! Este momento puede ser el momento donde tú decides seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús, esto producirá un acto que es impactante, que es eterno. No es nada más esta fiesta, sino es la oportunidad para poder que tú puedas heredar el cielo. Creo que todos queremos ir al cielo aquí, ¿verdad? Levanten la mano si usted dice, yo quiero brillar para Jesús. Yo quiero brillar para Jesús. Nos invitaron y es algo maravilloso, todos los puestos, la verdad un chorro de comida, tuvimos aquí sopes, pozole, todo comimos, una bendición. Los dramas que tuvieron fue una bendición para nuestras vidas, la verdad tocó nuestro corazón. Lo de Halloween y todas esas cosas, ocultismo, todo lo que existe de la oscuridad no es bueno. Y la verdad es ser luz, venimos a ser luz. Mi familia y yo creo que hemos visto las cosas de otra forma, nos pareció maravilloso. Creo que a mis niños también nos parecen maravillosos los dulces, ya van bien gustosos con los dulces. Al principio yo no quería venir, prefería festejar Halloween allá, pero me pareció fenomenal este evento y pues quiero seguir viniendo. A mí me gustó, me encantó todo la primera vez, traí a mi esposa, a mis hijos y pues me encantó todo. Toda la gente muy amable, hablé con el hermano Joe y pues me ayudó, le hablé de ciertas cosas también. Y me oyó y como digo, todo lo que hicieron ahí de la play y todo eso, me encantó todo. Y los cristianos a dónde están, olvídate lo que dirán, y los cristianos a dónde están.